Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a probar un nuevo objeto Esto es algo increíble porque no ocurría desde hace muchísimo tiempo O sea, los objetos nuevos no son tan fáciles de que salgan en el juego, ¿vale? O sea, sacaron muchos antiguamente, hace tiempo, y ya está Y ya está, se han quedado ahí para siempre, me parece muy bien, no pasa nada Bueno, algunos los han quitado, como por ejemplo la resurrección Joder, ¿qué recuerdas, tío? La resurrección, qué guapo estaba, tío Bueno, va, tenemos esta granada cegadora La vamos a comprar y subir al máximo Pero antes, voy a reaccionar a un vídeo Que me habéis dicho que reaccione, no lo he visto todavía He visto un fondo de piscina, esto es un fondo como de piscina, ¿no? Lo voy a poner, chicos, aquí, lo tenéis delante Vamos a reaccionarlo Y me lo habéis dicho por mensaje, en Instagram, creo O en Facebook, no me acuerdo Había leído un niño que me ha dicho Hay un vídeo de Pixel Gun, míralo Digo, vale, si me trolea lo bloqueo, no pasa nada Bien, dura 25 segundos Creo que es de Pixel Gun porque es del canal de Pixel Gun Pero no he visto nada, chicos Así que, atentos, vamos a ver Será simplemente un vídeo para el paso No, para la actualización, ¿no? A ver, atentos, 3, 2, 1 A ver Ay, Dios mío, que no le doy ni el botón Que lo nervioso estoy Ya Uy ¿Qué es esto? Ah, van a... Uy ¿Qué dices, tío? ¿Eso qué es? ¿Ese mundo cuál es? Es decir, ese mapa existe Mira Hostia Se han currado, se han currado Vale, vale, vale Es que aquí hay muchos matices Todo esto que estamos viendo que ya existe Es como que han remasterizado los objetos No, mira, mira, mira Se prende fuego, ¿no? Está guapo, ¿no? Vale Chicos Eh... Bien Bueno, el vídeo se sigue reproduciendo Y mira, encima cujo toda la pantalla O sea, se puede mover todo Es increíble el HD que tiene mi ordenador, macho Ya está, para Vale Eh... Bueno, vamos a jugar ahora Vale, pues chicos Estamos aquí Vamos a comprar la... Bueno, vamos a comprar la granadita La subimos al máximo La tenemos al nivel 12 Bastante bonita Me gusta su aspecto No voy a mentir Y me habéis dejado en los comentarios, chicos Que la granada de teletransporte Es de la... Liga de plata Vale La probaré con otra cuenta seguramente Si la tengo, ¿vale? Así que, bueno Vamos a jugar Vamos a probar la... A ver qué tal, chicos Vámonos aquí, 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 aquí Aquí, por ejemplo Dios mío, me emociono, ¿eh? O sea, cada vez que sale un... Un objeto nuevo o algo nuevo en el juego Me emociono mucho, ¿eh? O sea, literal Me emociono muchísimo Vale ¿Y este mapa? Que susto, me pensaba que era nuevo Vale, a ver Eh... Es que he visto una cosa rara Eso no parecía raro, ¿no? Bueno, chicos Estamos aquí Tenemos gente Ven, atentos, atentos, atentos ¡Hostia, qué guapa! ¡Hostia! Joder, se la han currado, tío La animación Joder, mira que lo sabía, ¿eh? Siempre que sacan algo nuevo en el juego Siempre es Dios No sé por qué Porque es que está muy bien hecho el juego, tío O sea, literal Vamos, chaval Se sube arriba Bueno El caso, chicos Eh... Increíble, ¿no? ¿Sabéis lo que tendríamos que hacer? Equiparnos en la otra cuenta Todo lo que haga falta Para que los gadgets O sea, los objetos Yo los llamo objetos Eh... Se carguen más rápido Eso me gustaría Y de esta forma tendríamos granadas Más rápidamente Me mola, ¿vale? A ver Hay tantas cosas que quiero decir Que no sé ni por dónde empezar A ver Lo primero de todo, chicos Eh... Ah, sí El vídeo Que hemos visto Me ha gustado Me gusta que se hagan presente las cositas Eh... En vídeos así bonitos Para que la gente lo vea Es una buena presentación, macho Es... Es como cuidar mucho tu juego Vamos, que le pones cariño Eso está muy bien Porque ellos podrían perfectamente coger y decir Vamos a hacer una actualización Adiós Y ya está ¿Sabes? No, eso no, tío O sea, está más guay Si haces como, por ejemplo League of Legends de móvil Que también lo hace Que te saca un vídeo muy bonito Con todo ¿Vale? O sea Hay vídeos que Por ejemplo Bueno, todos los juegos Que le ponen cariño Lo hacen Bueno, pues Pixigan también Que también es un buen juego Entonces Me alegro mucho que hagan eso Lo que sí que no me alegro mucho Es que tardan mucho en hacerlo Es decir Me explico Eh... Salió la actualización Y el vídeo salió mucho más tarde No me dio tiempo ni a reaccionarlo en su momento Salió a las 10 de la noche O las... Las tantas de la mañana O sea Un poquito lento Pero bueno, pasa A ver, chicos La granada Atentos Lo tengo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué he hecho? Es que no sé ni literalmente Ni lo que he hecho O sea Estoy tan emocionado Que no sé ni lo que estoy haciendo Chicos Pero bueno Atentos todos Lo que decía chicos Es eso Que me gusta que Pixigan Le ponga el cariño al juego Como tiene que ser Que para eso está guapo Tío Para esos tíos en realidad Mira, yo Es que literalmente chicos No por hacerme el chulo ¿Vale? Pero yo entiendo mucho De juegos de móviles Porque llevo toda mi vida jugando Desde que salió El primer teléfono Con pantalla táctil Bueno, es que ni siquiera Porque yo ya jugaba Yo jugaba juegos de móvil Cuando ni siquiera existe el táctil Todavía Chicos, no es broma No existen las pantallas táctiles O sea Eran jugar con botones No es broma Con los botones El uno, el dos, el tres Del teclado Del móvil Pero bueno El caso es que Yo ya jugaba Yo soy mucho de juegos de móvil Y efectivamente Me he descargado muchísimos Todos los que salen nuevos En las tolas Los descargo y los pruebo Parezco un probador de juegos Macho Un tester No es coña Parezco, eh Pero no El caso Yo soy mucho Y este juego es muy bueno Este juego es de lo más top que hay Lo que pasa es que no es tan conocido Como otros juegos En plan Me refiero a conocido mundialmente Claro que tiene su público este juego Tiene muchísima gente jugando Pero No tiene un top Como por ejemplo Por ejemplo, chicos League of Legends de móvil Apex Legends de móvil Call of Duty de móvil Porque son franquicias tochas Que ya existían en el momento De Playstation y todo eso O sea Evidentemente No es así Atentos, atentos, atentos Uff Que guapo está la granada Voy a querer utilizarla más veces, eh Vamos a otra partida para utilizarla Entonces No es tan famoso como esos juegos Pero si tienen la calidad de esos juegos De muchos juegos de esos, eh O sea Stop, tío Stop, stop Pero bueno Vale Sigamos ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque me apetece hablar de cositas Mientras probamos cosas, chicos Vale Hemos subido de nivel Muchas gracias por eso Y hemos desbloqueado muchas cosas para comprar Me entra nostalgia esto Igual me lo compro Sería, por ejemplo Esto de aquí Me entra nostalgia Yo jugaba antes mucho con esto Esto antes era muy bueno Qué guay Esto también lo quiero probar Uff Hay muchas cosas que voy a probar, eh, chicos Hay muchas cosas chulas Aquí, eh Vale, pues nada Sigamos Lo que estaba diciendo Eh, no, pero vamos para atrás Vamos para atrás Si tengo que mejorar un montón de cosas Ahora que Si he subido de nivel Le he cagado, tío Si he subido de nivel Te toca mejorar todo, tío Por ejemplo Esta arma Si yo la quiero mejorar Son 90 Buah, tío Es que, bueno, a ver No la quiero mejorar de momento Pero ya me entendéis El gadget tengo que mejorarlo Porque es nuevo Me gustaría tenerlo Aquí está Me gustaría Ah, no, que ya está mejorado Hasta el nivel ¿Veis? Eso me gusta, tío Que se mejore automáticamente Y quiero gastar dinero Bien Vale, pues sigamos, chicos Lo que decía Ahora por equipos Ahora vamos a ir a la piscina Quizá Vamos a la piscina Tiran la granada Un montón de veces Bueno Lo que decía es eso Que me gusta que dediquen tiempo En los videoclips que hacen Para presentar la actualización Ha sido muy chulo Lo que sí que me ha dejado Un poquito loco Y no es coña Es ese mundo, tío Ese mundo, ¿qué pasa? Que es un mundo de desarrolladores ¿No? Donde la gente Donde los desarrolladores Proban sus propias armas ¿No? Y cosas, ¿no? O sea, está guapo, eh Eso no lo tenemos aquí Ojalá, eh Mira ¿Os imagináis que eso de ahí Es el modo práctica Que van a sacar el nuevo? Porque yo dije hace tiempo En un vídeo Que ojalá sacaran El modo práctica Mejorado ¿Vale? Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Atentos La granada ¡Uh, uh, uh! He cegado a este Mira, lo he cegado Lo he cegado literal Ay, Dios mío Lo he cegado Se le notaba muchísimo, chicos No es coña, eh No digáis que no Se le notaba muchísimo Los ojos Lo he cegado, eh Vale Si la granada hace algo Si la granada hace efecto Me gusta muchísimo Lo que no me gusta Es cuando sacan un arma O una granada O alguna cosa Que es una mierda Literal O sea, eso es una caca, tío Pero si le vas a meter Que la granada de verdad Haga cosas Gigi, tío Gigi O sea, de verdad Gigi Me gusta Me gusta mucho, mucho, mucho Me ha gustado la granada, tío No todo guay Bueno, el caso es ese, chicos Que Que, bueno Que Que me gusta Me gusta mucho esto Y la granada está muy guay, eh Me gusta la granada mucho Está haciendo cosas muy chulas Últimamente A mí eso me deja loco, tío Me deja muy loco Vale, vamos ahora A la siguiente partida Lo que no me gusta Lo de siempre La partida siempre está empezada Está empezada porque El juego la da la gana O sea Bueno, es lo que no me gusta Sin más Pero bueno Me aguantaré De mientras A ver Siguiente partida Me voy a meter otra vez En... Aquí En la escuela Silent Hill Vamos a probar la granada En los pasillos Silenciosa Escuela silenciosa Lol Vamos a probar, chicos La granada en los pasillos silenciosos También es cierto Que estaba empezada Pero bueno Tampoco Atentos ¿Cómo mete hostes, tío? Joder, qué guapo está Me gusta mucho esta arma Es súper graciosa, tío Me gusta mucho, tío Es tan graciosa, tío No hace gracia Joder, macho Vale Le queda poquito Para que se acargue la arma Chicos Quiero probar O sea, la granada ¿Qué vas tú con la granada? Loco De la colina Atentos Atentos todos La tengo Buah Qué guapa está Ahora de la gente ¿De qué? Literalmente no había nadie Lo sé Sé que no había nadie Vale, chicos Tampoco tenéis que burlaros Simplemente es que Pensaba que ahí iba a haber gente ¿Vale? Como esta cosa siempre está llena de gente Por todas partes Bueno, eso es que he dicho Es una broma, ¿vale? Es decir Lo entendéis, ¿no? Bueno, a ver, caso Vamos a continuar Va, está guapo No sé ni qué estoy haciendo, tío Estoy disparando sin más Porque básicamente me estoy riendo Ay, tengo que subir la armadura De nivel, macho Joder No he subido la armadura de nivel, chicos F, ¿no? Por mí Lo que no me está gustando es eso Que me entran ganas de seguir jugando, tío Más, más y más Atentos Ay, Dios mío Dios, tío Qué guapa está Joder Como me gusta cuando lanzas Con la Con la Los objetos Tío Qué guay, eh, chicos En serio, tío Qué guay, eh Ay, de locos Me gusta mucho la granada, eh Me gusta mucho la granada Y me ha gustado mucho el vídeo de presentación, tío Así sí que se presentan las cositas Estilo League of Legends Básicamente De móvil Que lo presento perfecto Con todo muy bonito Y cuando lo ves Y cuando lo ves Dices tú Hostia, pero qué guapo está esto, ¿no? Sí Correcto Entonces Me ha gustado, tío La granada de teletransporte La probaremos, chicos En la otra cuenta Y los demás objetos Es posible que los prueben en esta cuenta No todos, evidentemente ¿Vale? Porque, joder Pero sí que es cierto que han remodelado algunos O quizá Le han metido efectos nuevos No lo sé Por ejemplo El dragón, ¿vale? El dragón este, chicos Que tenemos aquí Fijaos Hay un dragón Fijaos Que yo lo utilizaba antes muchísimo No, no, no No lo tengo todavía, ¿no? No En la otra cuenta lo probaré Es un dragón Que, bueno Que sale un dragón volando hacia adelante ¿Vale? Ese objeto literal me encantaba a mí Era mi favorito Bueno, pues Lo han remodelado Más o menos Creo Es lo que ha salido en el vídeo Así que ahora es el momento perfecto Para volver a utilizar el dragón Y jugarlo en partida, tío Quiero probar Algunos de los objetos Que dicen que han mejorado, ¿vale? Eso me gustaría Así que nada, chicos Dejadme en los comentarios Que opináis de los objetos A mí me han gustado todos Y nada Nos vemos en el... Un momento Que hay el actor, ¿eh? Nos vemos en el... Prox... Joder, macho Bueno, va Por cierto, chicos No olvidéis los anuncios de aquí, ¿vale? A mí me faltan bastantes Pero en estos dos días Los voy a ver todos Y me van a dar Un montón de recompensas No olvidéis esto En vuestras cuentas, ¿vale? Aquí lo tenéis Vale, pues Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao